¿Qué ha ocurrido ayer? Pues nada, aquí van los chicos estos, perros, que están allí. Y me cogieron, salieron muy nerviosos ya de los coches. Y una chica iba allí, y a ella le dije que se marchase, que nos matan aquí. Luego subía al centro de la Castellana, porque es un lateral más bajo. Y allí estaban tres esperándome y tenían avalos conmigo. Luego estaba en el suelo, ya sangrando, y hubo una chica que se tiró encima de mí. Para ayudar. Ah, también a ella. Bueno, para pegarme otra vez. Y van tres o cuatro, bueno, aquí está una chica, aquí el marido, ya... Una salvajana, vamos. Pero si molestan, es para nada, ¿eh? Y luego dejaron ahí, se fueron, y luego dejaron ahí. No, no, ya llegó la ambulancia, no la dejaron entrar. Entró a los 40 minutos, y la gente allí conmigo estaba allí, sin conocimiento, tomó allí la almohada, era el cemento. Y fueron otra vez a por mí a pegarme. Esta chica se tumbó encima de mí, y empezaron a llegar a estas familias, y ya, por la puta, por el Castellana, y se la vais a matar. Es lo que son yo los que espero de ellos siempre. Yo no puedo esperar otra cosa en la Policía Nacional, ni de la Guardia Civil, ni de la Municipal.